El Apostolado del Rosario en Familia El Apostolado del Rosario en Familia Allí rezamos el rosario y posteriormente rezamos ave marías por las personas que se encontraban en el parque, a quienes también les obsequiamos rosarios. Al mismo tiempo, algunos integrantes de nuestro equipo visitaron el santuario de San Martín de Porres de Jicamarca, donde además de participar de los festejos, dieron una charla y entregaron rosarios a los asistentes. Este mes continuamos con los talleres en los colegios Mario Florian y Luis Alberto García Rojas en San Juan del Urigancho. Realizamos también una escuela para padres en el colegio Fe y Alegría 5. Nuestro equipo de pastoral también se presentó en el programa Buenas Nuevas del Padre José Luis Tineo en el canal JN19, promoviendo nuestra labor y presentando nuestros materiales. En mayo inauguramos con mucho entusiasmo nuestra Escuela Mariana, donde los participantes, acompañados por nuestro equipo pastoral, van profundizando a través de una serie de charlas su conocimiento de nuestra Madre Celestial. Nos despedimos hasta una nueva ocasión, recordándoles que la familia que reza unida, permanece unida. Apostolado del Rosario en Familia